Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante las últimas horas en Guanajuato se registraron 395 nuevos contagios de COVID-19 identificados en 21 municipios. Los casos siguen concentrándose en su mayoría en ciudades más grandes y que pertenecen al corredor industrial. León confirmó 276 nuevos contagios, Irapuato 47 más, Salamanca 24 y Celaya 10 más. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el total acumulado suman ya 276.188 contagios, de los cuales considerados activos quedan 1.509 y en investigación 762. Los pacientes recuperados a 24 meses de iniciada la pandemia en Guanajuato son 259.687 hasta ahora. Jorge Valencia Granados, exdirector de Desarrollo Urbano de Celaya, está sujeto a una investigación interna en oficialía mayor acusado por una empleada, pero bajo la justificante de secrecía no se revelaron los motivos. Esta denuncia en contra del exfuncionario fue hecha desde diciembre del 2021, pero no motivó a una separación del cargo porque se seguía con el protocolo. Erika Cruz Soria, oficial mayor del gobierno de Celaya, reconoció que este asunto interno que ella misma atiende podría quedar resuelto en al menos tres semanas, pero la resolución que se tenga también se guardará. El ahora exdirector Granados recibió un finiquito de 29.162 pesos al firmar su renuncia el pasado 1 de febrero, equivalente a sus partes proporcionales. La oficialía mayor, Cruz Soria, dijo que la resolución que se toma en contra del exdirector quedará sentado en un expediente. Colectivas, asociaciones, mujeres y hasta dependencias oficiales alistan ya las actividades para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las colectivas de diferentes municipios guanajuatenses ya comenzaron a compartir las convocatorias, una de ellas en el municipio de León que comenzará en el Arco de la Calzada a las 5 de la tarde. Esta marcha está convocada por al menos seis agrupaciones de mujeres. En la invitación señalan específicamente que se trata de una marcha feminista. Pero en León no solamente se tomarán las calles, también los muros de la Universidad de Guanajuato, la colectiva de alumnas en sororidad, pintarán un mural en el plantel San Carlos. En Guanajuato Capital la marcha partirá desde el Teatro Juárez y ahí mismo terminará. Esta comienza a las 4.30. Irapuato comenzará actividades desde este domingo 6 de marzo con un tendedero de denuncias en la plazuela Hidalgo. Su marcha será el próximo 8 de marzo a las 5 de la tarde desde el Parque Irecua hasta la Presidencia Municipal. En León, el Instituto de la Cultura se unirá al 8M con actividades artísticas desde el martes 8 de marzo hasta el 22 con tendederos, talleres, exposiciones y obras. Consulta los programas y las convocatorias en nuestro portal. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!